Estamos entre un ratito de iniciar la práctica acá, así que bueno, agradecido por tu llamado y acá andamos, como voy a decir, de vuelta acá por el sur, así que bueno, ahora me lo traje acá al más chico, así que estaba iniciando sus pasos, así que nada, contento. Bueno, qué experiencia, Armando, qué experiencia linda estar unidos ahí, los hermanos jugando al fútbol en un mismo club. Realmente es algo seguramente muy lindo para ustedes dos, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, muy contento de por ahí poder compartir con él la práctica, así que por ese lado la verdad que estoy recontento. Yo por ahí ya me inicié, digamos, en este club, por ahí ya tengo un recorrido, así que nada, la verdad que en ese sentido traerlo a él y que él empiece a hacer sus primeros pasos como jugador y bueno, que busque sus sueños, así que eso está, es lo más lindo que hay, ¿no? Bueno, Armando, vos sos un hombre que tenés una amplia experiencia, siempre jugando de ahí arriba, ¿no? De nueve. Sí, sí, siempre fue mi característica de jugar ahí de delantero, así que nada, por ahí volviendo a lo que es el fútbol, porque bueno, estuve un tiempito parado, sabiendo que por ahí capaz estaba queriendo dejar el fútbol, pero bueno, ahora salió esta oportunidad de volver a donde empecé y nada, qué más lindo, ¿no?, que estar acá con mi hermano y nada, apoyándole, dándole toda la fuerza para que él, ¿viste?, le meta y siga ese sueño, así que este es un lindo club, una linda institución donde le dan mucha importancia a lo que es los chicos, lo que es la formación de los chicos, así que en ese sentido estoy muy contento. Bueno, vamos a saludar a tu hermano un poquito, Armando. Buen día, Pipi, ¿cómo andamos, maestro? Hola, Marcelo. Buen día, ¿todo bien? Bueno, es un gusto saludarte, Pipi. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás viviendo estos momentos allí, jugando en la CAI, jugando con tu hermano? Contanos, ¿cómo estás vos en lo personal? Acá estamos bien. Pipi, contanos a la gente, bueno, tu hermano juega de 9, ¿no? Vos sos medio campista, ¿no? ¿Pipi, me escuchás? Sí. Vos jugás de 5, ¿no? Medio campista. Sí, yo jugué de volante. Ah, de volante, volante. Bueno, según sé, metiste unos goles días atrás, ¿es así? Sí, el fin de pasado me tocó ahí ese, un gol. Ajá. ¿Contra quién jugaron? Jugamos contra Newell. Contra Newell. Bueno, en la CAI, ¿en qué liga está la CAI? Hola, Marce, ahí te contesto yo más o menos porque... Sí, sí, está bien, está bien, dale. Meo tímido acá a mí, pero digamos acá la CAI ahora está jugando lo que es la liga local, digamos, la liga comodense, ¿viste? Ajá. Y bueno, la CAI siempre se caracterizó, digamos, en sacar chicos de acá de la zona, de traerlos de otros lados también y formándolos para, bueno, para poder llegar a dar un salto, ¿viste? Porque tratan de ubicarlo a equipos de primera edición, en Buenos Aires, tienen mucho contacto acá con la gente de Chile, por la cercanía, ¿no? Que está acá con Chile, así que hace dos semanas por ahí, atrás más o menos, tuvieron un amistoso con... Con la selección sub-17 de Chile, acá la sub-17, digamos, acá del club, acá de la CAI. Y la verdad que le fue muy bien, hay cinco chicos que lo marcaron, que tienen la doble ciudadanía chilena, así que en ese sentido se le abren muchas puertas a los chicos acá. Por eso uno, ¿viste? Lo va aconsejando, lo va diciendo que, bueno, siempre la disciplina, ¿viste? El respeto, ¿viste? Por ahí los valores que... Hay más o menos, ¿viste? Que hoy los chicos vienen por ahí un poco más diferentes a lo que éramos antes, así que hay que ir marcándole un poco eso, ¿viste? Que tengan los pies un poco sobre la tierra, que después todo llega, ¿no? Así que, como te decía, bueno, eso, el ACA está jugando ahora en el momento de la liga local. Se está preparando, digamos, para jugar un regional que arrancaría más o menos en el mes de septiembre, por ahí. Así que, que nada, tratar de ir remontando de vuelta lo que es lo deportivo en la CAI, porque, bueno, cuando a mí me tocó venir acá en el 2006, más o menos, la CAI siempre estuvo ahí arriba, el Nacional B, ¿viste? Claro. Y ahora como que está, está abajo, digamos, en el nivel nacional. Pero siempre, digamos, manteniendo a los chicos, ¿viste? Bien, ubicándoles en clubes de Buenos Aires, como te decía, y eso.